Muchas gracias. El Senado aprobó el paquete de medidas que revierten el plan de reorganización que consolidó varias procuradurías de convertirse en ley. Los proyectos desaparecería la oficina de administración de las procuradurías que agrupa la procuradora de la salud, de las personas pensionadas y de la tercera edad, de los veteranos y de las personas con impedimentos. Los proyectos fueron aprobados con 18 votos a favor y con 6 votos en contra de la delegación del partido nuevo progresista.